Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia Damos inicio a Voces del Senado y también damos inicio al primer fin de semana del mes de octubre y ya empieza a dar pinitos el mes más importante del año, diciembre En esta época se fortalece la sabrosura en nuestra tierra colombiana y ayer los estudiantes de los diferentes colegios salieron a su semana de receso y junto con sus padres Tania yo creo que en este momento están saliendo por las diferentes carreteras a visitar a sus familiares o a pasar una semana de descanso A ellos quienes nos sintonizan en las vías de Colombia les enviamos un caluroso saludo y les pedimos que por favor vuelvan muy bien de nuevo a sus hogares Bueno y a todos ellos mucha prudencia en las vías de Colombia para que puedan disfrutar tranquilamente de esta semana de receso Y una pildorita para la memoria Maritza la jeringosa Canción que escuchamos de fondo Una colección de cantos populares de la provincia de Teruel Especie de baile que ejecuta un hombre o una mujer colocado en el centro de un círculo formado por personas de ambos sexos sin guardar orden de colocación Cantan con golpes de palmas estas solatonas Gracias Tania por esa pildorita musical y sin más preámbulos estos son nuestros titulares Niños con discapacidad auditiva del Colegio Distrital República de Panamá visitaron el Congreso de la República durante la plenaria Los senadores de la oposición presentaron al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla propuestas para superar el déficit de las universidades públicas en el país La reforma política fue aprobada en primer debate desde la Comisión Primera Senadores de la Comisión Segunda citaron al ministro de Defensa Guillermo Botero para debatir sobre la protesta social en Colombia El senador del Polo Democrático, Leonidas Gómez Gómez, habló sobre el abrupto recorte del presupuesto para el Sena Debate sobre la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes fue el tema en la Comisión Séptima En el gobierno del presidente Iván Duque, el aeropuerto del café será una realidad Así lo expresó el senador Alfredo Araújo Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carragí Niños con discapacidad auditiva del Colegio Distrital República de Panamá visitaron el Congreso de la República durante la plenaria El presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, recordó que septiembre es el mes de las personas sordas y que el Senado está promoviendo la contratación de esta comunidad en las empresas públicas y privadas Estamos en la conmemoración del mes de las personas sordas Se trata de una invitación para que en todas las instituciones del Estado para que en la empresa privada contraten y estén las personas sordas sirviéndole al país Voces del Senado Los senadores de la oposición presentaron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla propuestas para superar el déficit de universidades públicas del país las cuales dicen tener un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en inversión Los congresistas también solicitaron soluciones eficaces a esta situación pues los más perjudicados son los estudiantes Al respecto, el senador de los decentes, Gustavo Bolívar, habló para Voces del Senado contándole a nuestros oyentes cuál es la crisis por la que atraviesa hoy el sector educativo Entre 1993 y 2018 ha crecido más de 300% el número de alumnos pero el presupuesto sí viene creciendo sistemáticamente por lo que se ha presentado este déficit Entonces, el llamado es angustioso pero no solamente por los jóvenes que hay hoy, sino por los que no pueden entrar Ahí explicaron cada uno cómo solamente admiten por máximo el 10% de los que se presentan y esto sugiere, por ejemplo, solo en tres universidades la de Córdoba, la de Atlántico y la de Antioquia en las tres se presentan 100.000 jóvenes y solo admiten 10.000 ¿A dónde se van otros 90.000? Esa es la pregunta, la guerra, la informalidad, la delincuencia común De la misma manera, la senadora Aida Bella mencionó que en el país debe prevalecer el presupuesto para la educación por encima del presupuesto para la guerra Además, se refirió a la protesta social que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre por parte de los estudiantes de las universidades públicas con el fin de pedirle al gobierno un presupuesto digno para la educación Es muy difícil con un gobierno donde priman, como dijo Ángela María donde priman las armas y no la educación, no los libros pero nosotros estamos empeñados en que la educación, la ciencia, la cultura, la innovación y también el deporte, porque también prácticamente le picaron la plata que tenía que destinar el deporte a la mitad y yo sí creo que este es un gobierno que, bueno, los ciudadanos tienen que saber me interesan más las armas, la guerra, que la paz, la educación y la inversión social y por eso estamos haciendo muchísima fuerza pero no solamente eso, quiero agregar otra cuestión que puede financiar la educación pública y me refiero a los excedentes en este momento que hay por el aumento en el precio del petróleo Los estudiantes tienen que hacer necesariamente, como quieran, una adición presupuestal para el año 2018 y esto tiene que hacerse con el ingreso de más que ha habido pero también estamos dispuestos a presentar ya en muy pocos días algunos proyectos en los cuales rescatemos plata de las venas abiertas que tiene el presupuesto nacional Los estudiantes tienen toda la razón, los profesores igual incluso han dicho que se van a someter a un ayuno pero yo creo que esto no es justo con las universidades públicas que albergan la inmensa mayoría de los estudiantes en este país para eso no se puede negar plata Y Maritza también habló Jairo Miguel Torres el ex-rector de la Universidad de Córdoba y presidente del sistema universitario estatal colombiano quien hizo un llamado al Congreso de la República para que se garantice un presupuesto adecuado para la universidad pública en el 2019 El llamado es que el Congreso de la República en la aprobación del presupuesto tenga en cuenta las universidades públicas colombianas en el proyecto de presupuesto que actualmente se discute en el Congreso pues no hay un solo peso para las universidades públicas si bien es cierto hay una adición para la educación en su conjunto pero para el sistema universitario estatal no existe un solo peso en este momento y es la preocupación que tenemos y es lo que hemos venido divulgando a nivel nacional solicitando una adición de 500 mil millones en el presupuesto para el año 2019 teniendo en cuenta la crisis en que nos encontramos las universidades públicas con muchos factores de carácter estructural y de carácter coyuntural un aspecto de carácter estructural tiene que ver con la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 y 92 el artículo 86 de la ley 30 establece cuál es el mecanismo de la transferencia de los recursos de la acción a las universidades de acuerdo al IPC hasta que del año 92 a la fecha las universidades hemos venido creciendo 5 puntos por encima del IPC eso significa un déficit de 3.2 billones en funcionamiento que tiene el sistema unitario estatal que requiere una intervención ¿cuál es la intervención? una reforma del artículo 86 que establezca IPC más 4 puntos que es lo que el sistema está pidiendo en representación de los estudiantes habló para voces del senado Jean Carlo Acevedo estudiante de contaduría en la universidad nacional él hace parte de la unidad nacional de estudiantes de educación superior y nos contó cuál es la situación actual de la educación y qué es lo que se está exigiendo al gobierno nacional radicamos un pliego que tiene 10 puntos el primero de ellos y como la lucha más que estamos dando en este momento es la adición de 4,5 billones de pesos al presupuesto a la base presupuestal de las instituciones de educación superior pública entre universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas estas para solucionar los problemas de bienestar universitario poder garantizar matrícula cero a los estudiantes tenemos unas altísimas matrículas en muchas universidades que a pesar de ser públicas tienen unos costos elevados de inscripción y tercero para solucionar y formalizar la planta docente que tienen las universidades estamos como se decía con muchos profesores que no pueden dedicarle el tiempo completo a los estudiantes a la educación dado que tienen distintos trabajos y pues necesitamos formalizarlos para que sean profesores de planta y puedan garantizar calidad en nuestras universidades el vicerector de la Universidad de Antioquia Ramón Mesa Callejas se refirió a la ley de financiamiento de la educación superior que para él es una ley que se quedó corta le pedimos al gobierno nacional estudie y haga los cambios que sean necesarios para modificar la ley de financiamiento de la educación superior sobre todo en el caso del artículo 86-87 de la ley 30 de 1993 que lamentablemente se quedó corta es una ley que no contempló desde sus inicios todo el proceso de crecimiento de las mismas universidades hoy es fundamental y necesario que el Estado colombiano atienda las urgencias que tenemos desde todas las universidades es prioritario porque los recursos para atender son insuficientes para todos los compromisos que tenemos en materia de cobertura formación doctoral de nuestros profesores bilingüismo, infraestructura y una serie de temas que son estratégicos para el fortalecimiento de la calidad señor vicerector ¿han citado ustedes a un paro nacional? bueno nosotros acompañamos la movilización social que se va a dar el 10 de octubre creo que es más que justa pensamos que las universidades hoy requieren urgentemente la atención del Estado en materia de financiamiento en vista de que tenemos el Estado colombiano tiene una deuda de cerca de 19 billones con las universidades públicas se espera que en los próximos días el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se pronuncie sobre las propuestas recibidas voces del Senado la comisión segunda citó al ministro de defensa Guillermo Botero para debatir sobre la criminalización y estigmatización de la protesta social en Colombia el senador Feliciano Valencia del partido Maíz mencionó que la protesta social es necesaria en el país para que los derechos que están establecidos en la constitución y no se están cumpliendo a cabalidad sean aplicados y que estas manifestaciones no deben ser estigmatizadas en relación con la violencia los derechos que están consagrados en la constitución política hasta donde entendemos son para garantizarlos y cumplirlos tristemente no ha pasado eso en todos los gobiernos en estos 27 años y por eso hemos tenido que acudir a la movilización y a la protesta social para que eso se pueda desarrollar de manera mínima pero a veces en vez de encontrar respuestas a las necesidades que nosotros planteamos encontramos toda una estrategia de respresión estigmatización señalamientos, cuestionamientos como para tratar de obviar o zafarse de esas responsabilidades por eso estábamos convocando por eso convocamos al señor ministro de defensa a la ministra del interior y al procurador general para que nos rindan testimonios o haga una evaluación valoración frente a lo que ha venido sucediendo y a lo que sigue en el nuevo gobierno y precisamente retomando unas declaraciones que dio el señor ministro de defensa en términos de decir que detrás de la protesta social hay financiamiento y presencia de mafias y grupos armados que están promoviendo estas movilizaciones de igual forma el senador del polo democrático alternativo Iván Cepeda dijo que las declaraciones por parte del ministro de defensa Guillermo Botero respecto a la protesta social agreden a los movimientos sociales y genera falta de responsabilidad en la información pública en voces del senado habló el senador Iván Cepeda lenguaje público es un lenguaje que debe ser responsable lo que hemos dicho nosotros es que cada vez que un funcionario público hace aseveraciones genéricas tan irresponsables como las que ha hecho el ministro pone en grave riesgo o aumenta el grado de riesgo de los líderes sociales que vienen siendo exterminados y alienta el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía y del ejército nacional y eso se ha demostrado a lo largo de numerosas protestas sociales en las que los manifestantes son catalogados de miembros de la guerrilla o en este caso de miembros del narcotráfico lo cual es una nueva forma de atacar a los movimientos sociales por parte del ministro de defensa y el senador conservador Juan Diego Gómez resaltó una parte del acuerdo de paz firmado en La Habana sobre la libre expresión relacionada con la protesta social los acuerdos de La Habana en el punto 2.2.2 está clarísimo en la garantía del derecho a la libre expresión a la circulación a la protesta pacífica siempre que se mantenga en términos legales y obviamente hay dos asuntos que hay que revisar allí uno el enfoque diferencial que tienen las comunidades étnicas y las comunidades indígenas y dos cómo hacemos que esa protesta social siga siendo pacífica y se mantenga dentro de los parámetros de la ley y la constitución y allí lo que se busca es que sea garantizado el derecho a la libre expresión el derecho a la circulación el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilización de los ciudadanos que puedan hacer toda clase de manifestaciones pero en los parámetros legales y constitucionales sin vulnerar los derechos de las demás personas como ha ocurrido con tantos bloqueos de vía que terminan convertidos en vía de hecho y es cuando surgen los desmanes cuando llega la autoridad a poner orden en estos sitios las declaraciones las declaraciones del ministro de defensa Guillermo Botero frente a la protesta social no fueron acertadas ya que esta es un derecho para que las minorías se expresen de manera libre puntualizó el senador liberal Lidio García tenemos que garantizar la protesta social yo creo que es un derecho fundamental que tienen las minorías en Colombia y todos los colombianos que la tenemos pero a ver me parece que se le fueron las luces al ministro generalizando diciendo que la protesta social la usaban los grupos al margen del aire siempre en todas las protestas detrás de eso estaban los delincuentes de este país apoyando las protestas sociales yo creo que no se puede generalizar eso es un derecho serio un derecho fundamental es un derecho que tienen las minorías para poder reclamar y para poder expresarse eso por un lado la generalización es gravísima gravísima y creo que no fue nada acertada esa posición del ministro Botero Voces del Senado Durante plenaria de Senado el senador Carlos Felipe Mejía del partido Centro Democrático se refirió al proyecto de ley que busca construir en el eje cafetero el aeropuerto del café asegurando que los caldenses llevan 40 años esperando a que esta iniciativa se haga real el congresista confía en que durante el mandato del presidente Iván Duque por fin se logre este propósito 40 años el departamento de Caldas se lee cafetero tratando de sacar adelante un proyecto que visionó hace esos años el ingeniero caldense Gustavo Robledo Izaza el aeropuerto del café señor presidente usted que es compañero mío de bancada con todos los que aquí nos acompañaron en el periodo pasado son testigos de excepción de los reclamos permanentes que en esta curul que representa a los caldenses muy especialmente a los habitantes del eje cafetero y por supuesto a los colombianos el reclamo permanente desde esta curul al gobierno anterior para que le cumpliera a los caldenses con la promesa del proyecto aeropuerto del café pero mire como son las cosas señor presidente 50 días lleva el presidente Iván Duque a cargo de esta nación y se comprometió con los caldenses a que si ha llegado a la presidencia de la república aterrizaría en el aeropuerto del café que gran noticia para Caldas señor presidente que ayer se cerró este primer episodio donde el congreso de la república y el gobierno nacional avalan una partida de 100 mil millones de pesos para empezar en 2019 la tete para el desarrollo del eje cafetero por supuesto que del departamento de Caldas pero también del país Voces del Senado El senador Leonidas Gómez Gómez del partido Polo Democrático mostró su disgusto por el recorte presupuestal para el servicio nacional de aprendizaje SENA aprobado para el año 2019 el congresista señaló que no es justo lo que está sucediendo con esta entidad y advirtió que hay que prender las alarmas para defender a esta institución educativa que ha sido la plataforma laboral de muchos colombianos a los instructores le subieron la carga académica al 75% los convirtieron en contratistas sin vínculo laboral y desmejoraron su servicio de salud los colombianos tenemos suficientes motivos para prender todas las alarmas y salir en defensa del SENA exigiendo que no se le quite la financiación estatal ni se cambie su probada y eficiente misión Voces del Senado Con el consenso de todos los partidos políticos la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo de la reforma política el senador liberal Luis Fernando Velasco manifestó que esta reforma política se ha desarrollado con agilidad y compromiso por parte de las bancadas era evidente que una reforma política sin que le tiramos la mano al árbitro electoral era una reforma corta además la comisión y los ponentes tuvieron la agilidad y la interesa de buscar opciones y han encontrado yo creo que ahí hemos avanzado bastante bastante y obviamente todo se puede mejorar hacia adelante tercero financiación pero lo más importante para mí lo más importante y lo más trascendente de lo que hemos hecho hoy es que comenzamos con posiciones cada uno desde su orilla y terminamos transitando un mismo camino o sea hicimos en este pequeño universo de 22 senadores un consenso eso es muy valioso y entendiendo que nos podíamos poner de acuerdo porque nos estamos colocando de acuerdo en reglas de juego electorales y nadie nadie podía estar por encima de otro entre las principales normas de esta reforma se encuentra la lista cerrada la eliminación del consejo nacional electoral de la misma forma se dispone que la autoridad electoral será jurisdiccional tribunal con segunda instancia en el consejo de estado y serán electos sus magistrados como jueces el senador Carlos Guevara del partido mira felicitó a la ministra del interior por sus esfuerzos para llevar a cabo esta reforma y habló del interés conjunto de los senadores en este tema obviamente esto está de la mano de una reforma electoral que estamos construyendo para afinar también los procedimientos electorales y poder garantizarle a todos los ciudadanos que se se presentan en un proceso electoral pues su derecho a ser elegido también el derecho a elegir entonces presidente quería felicitar a la ministra felicitar a usted con la dirección de la comisión y verdaderamente es un ejemplo para que las futuras reformas que se están construyendo podamos llevar a los acuerdos como el que se llevó en virtud de la reforma política asimismo asimismo la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez agradeció la labor de los senadores que promovieron esta reforma y los invitó a seguir trabajando y fortaleciendo estas iniciativas todos han dejado una de lado muchas de las iniciativas a efectos de que pueda seguir evolucionando la reforma como lo dijimos en el trámite de este primer debate una reforma hay que sacarla impulsada bajo el consenso quedan muchos temas ojalá cada uno al interior de su partido logre explicarle a los demás congresistas que vale la pena mantenerlo y los temas álgidos que nos quedan pendientes los sigamos estudiando también la senadora conservadora Esperanza Andrade dijo que con esta reforma se está dando un cambio contundente en la política colombiana sobre todo con la aplicación del voto obligatorio estamos dando un cambio pero ese cambio será necesario con el voto obligatorio vamos a ver si en la plenaria se aprueba porque se fortalecen los partidos se aprueban las listas cerradas pero creo personalmente que el voto obligatorio sería una herramienta igual que la financiación estatal para derrotar las costumbres políticas que son las que estamos hoy en mora de cambiar síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gov co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas un debate un debate un debate sobre la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños niñas y adolescentes fue el tema tratado en la comisión séptima tras un minuto de silencio en memoria de génesis rúa menor de nueve años asesinada en fundación magdalena el senador honorio enrique se refirió a este desafortunado hecho y aprovechó para hablar de las preocupantes cifras de desnutrición infantil en la región caribe oportuna esta proposición del minuto de silencio en memoria de génesis rúa un acto deplorable el que ocurrió en el municipio de fundación del departamento del magdalena y como dice la proposición presentada por el senador Fabián Castillo los niños son el presente y el futuro de nuestra nación y se encuentran vulnerables en nuestros hogares dice la proposición presentada por el honorable senador yo quiero aprovechar la oportunidad hablando de niños registrar la lamentable cifra entre los años 2016 y 2018 senador José López Más de 1.400 niños fallecieron en el departamento del magdalena y más de 185 por desnutrición si los niños son el presente y el futuro de nuestra nación tenemos que armar esfuerzos para que los niños nos sigan muriendo de sed y de hambre quiero sentar adicionar en ese sentido señor presidente señora presidente porque de verdad es muy lamentable lo que está ocurriendo en temas sociales en la costa caribe colombiana pensábamos que era solo en el departamento de la Guajira pero miren lo que ocurre en un departamento como el Magdalena y estas cifras las saco de un informe entregado por la defensoría del pueblo por otro lado la ministra de las TIC Silvia Costaín habló sobre los esfuerzos que se llevan a cabo desde su ministerio para disminuir las cifras de material de pornografía infantil que se encuentran en la red el ministerio TIC y la Dijín en acompañamiento con el ICBF y la red de papás suscribieron un memorando de entendimiento que tiene como objeto la reducción de los tiempos en publicación y bloqueo de cualquier URL que contenga material de abuso sexual infantil adicionalmente en su tercer año consecutivo promovimos la ratificación del pacto nacional para cero tolerancia contra el material de abuso sexual infantil en internet y participamos en el quinto encuentro internacional para el manejo y la prevención de la explotación sexual infantil en línea la dirección de vigilancia y control del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones para el mes de julio del 2017 había proferido 82 resoluciones de sanción relacionadas con el presunto incumplimiento de las obligaciones de los ISP asociados a la lucha contra el material de abuso sexual infantil el monto de estas sanciones ascendió a 550 salarios mínimos legales vigentes también el senador del centro democrático Álvaro Uribe Vélez manifestó que la extensión de la jornada educativa podría combatir la violencia los abusos y los ciber delitos contra menores de edad yo también tendría esperanza en otra solución la extensión de la jornada educativa y la temprana inducción a la ciencia a la cultura la retención en el aparato escolar cuando yo escuchaba al director de medicina legal hablar de que martes y miércoles alrededor de las 3 de la tarde son los días horarios de mayor ciber delitos pensaba que papás y mamás trabajando pues la economía el rebusque es un niño solos en la casa y hoy con acceso a cualquier teléfono a cualquier tablet se facilita el delito ojalá lo que está haciendo la policía y con él pueda ayudar entonces si a esa hora estuvieran en la jornada extendida que no es esclavizar a los niños de un pupitre para estudiar sino la combinación con el deporte la cultura la música etcétera eso podría ser un gran factor por lo menos que evite evite el contacto del niñito o el menor con el delito Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia finalizamos la emisión del día de hoy la invitación como siempre a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto goz punto ceo y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado goz utilizando el hashtag vocesdelsenado este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa raquel gutiérrez la coordinación de quien les habla maric zaparto en el trabajo periodístico tania melo un feliz sábado para todos y no se olviden de nuestra cita los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana recuerden somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia